Buenas señores, quedaros viendo este vídeo si os interesa saber cuál es nuestro enfoque actual y que consideramos más válido a la hora de enfocar una improvisación. ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! Cuando empiezas a tocar la guitarra te aprendes unos cuantos acordes y luego enseguida aparece por ahí la cosa de oyes improvisación y siempre va unido a un término que es el amigo de los guitarristas, la pentatónica del poder. Yes, pentatónica forever. Entonces normalmente el primer paso a la hora de improvisar suele ser aprender una pentatónica, la posición clásica e intentar meterla por allí donde se pueda y nosotros apoyamos esa experiencia y creemos que hay que tenerla. Hemos pasado por ahí, eso es inevitable. Pero luego dices, ¿qué es lo siguiente? Y entonces ahí ya aparecen escalas, modos, frígidos, dominantes, cosas raras. Bueno, hay muchos enfoques y todos son válidos y sobre todo el saber no ocupa lugar y cuanto más conocimiento tengas, mejor. Pero a día de hoy nosotros pues improvisamos de una manera, sobre todo cuando es una progresión de acordes, hay unos cuantos acordes y nos da igual ya un poco la escala y todo. Y es que improvisamos teniendo súper en cuenta los acordes, son la base de todo, porque son las notas de casa. Si por ejemplo tenemos un La, pues esas notas van a ser buenas. ¿Qué notas más añadir? Pues bueno, si conocemos una teoría básica de intervalos, pues ya tenemos el oído un poco hecho y podemos añadir cosas. Así que por ejemplo, vamos a trabajar sobre todo dos acordes para que veáis la idea que es muy sencilla. Un La mayor. Si me meto un La mayor, yo me voy a buscar una zona un poco, puede ser cualquiera, pero para no estar en la misma y que veáis que esto funciona, voy a buscar un La mayor por aquí. Esta posición de La mayor es lo que se llama posición de Do, solo que lleva de acá. Es un arpegio, sí, pero no estoy haciendo como un Sweet Peek, quien es nota a nota. Porque lo que quiero es hacer melodías bonitas y chulas con esta. Y nuestro siguiente acorde, pues un Mi, muy sencillo. Y como quiero que veáis cómo funciona esto en la misma posición, voy a buscar un Mi por aquí. Y el Mi que tendríamos aquí sería como un Sol llevado al Mi. En este caso es... Él está subrayando un Mi todo el rato. Yo también un Mi. Vale. Ahora podéis decir, pero esto suena muy arpegiado. No... Esto no es un Sol. ¿Cómo le puedes dar un toque más musical? De momento, lo principal sería tocar sobre esto y acostumbrarnos. Así que vamos a tocar un compás cada uno en Mi, en La, en Mi, y en La... No, empiezas en La. Venga, en La. Un, dos, tres, y... Como veis, esto ya parece un poco solista. Ahí se me escapó una nota que no debería haber estado. Pero si mezclamos las notas del Mi en La, pues tengo... Esta es de Mi, esta es de La, esta es de Mi. Esta es de La, esta es de Mi. Y hay bastantes. Puedo hacer... A mí me suena muy musical y sobre todo que no está utilizando muchas notas. No está corriendo. No, 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 no. Es muy musical, muy asequible. Es un método asequible y se puede luego extender a todo el Masting. Lo penséis, claro, pero te estás quedando aquí. Me estoy quedando aquí porque estoy demostrando con este La y con este Mi. Podría hacerlo con este La y con este Mi. O con este La, este Mi. Daría completamente igual. La cosa es que veáis cómo funciona. Entonces, que estoy en el La... Si os fijáis, suena musical. Porque tiene las notas del acorde. Por igual La... Vale, ¿qué notas más podemos meter aquí para no quedarnos cortos? No estoy pensando en ninguna escala, pero una de las notas muy probables que siempre suelen sonar bien, que ya es ir probando, pues es la segunda. Es decir, si estoy en un La, meter el Si. Si estoy en un Mi, meter el Fa sostenido. Vamos, la que tienes a un tono de distancia. A un tono de distancia. Más hacia de la tónica. Con los acordes mayores suele funcionar bien. Y con los menores también, pero eso ya podemos verlo después. Entonces, si tengo el La... Aquí hay un Si. Entonces, tengo el La, Si y continúo en Mi alpejeo. Y en el Mi, pues venga, para hacerlo aquí. Aquí tengo el Mi. Pues aquí tengo el Fa sostenido. Si os fijáis, ya son cuatro notas. Es casi una pentatónica. La voy a hacer. Vamos a tocar un La y un Mi. Y un, dos, tres, si. Es un recurso cojonudo para buscar motivos musicales. Ahí es como, ostras, ostras, aquí hay una melodía guapa que se te puede quedar aquí, en la cabeza. Más cosas. Por ejemplo, si os fijáis, estamos haciendo acordes planos, pero puedo pensar que los acordes es, por ejemplo, una séptima. Una séptima mayor. Sin que él toque la nota séptima, que en este caso para el La es un La bemol. La toco yo. Toca el acorde. Yo lo toco plano. Y yo hago. Toma ya. Para mí, ¿qué notes es esta? Pues es la séptima del La y ahora estoy convirtiendo el acorde a un séptima. Vamos a seguir. Un, dos, tres, si. Un, dos, tres, si. Y, dos, tres, si. Vuelve a repetir. Ahí está. Muy bien. ¿Qué escala es esta? Pues ninguna No piensas en escala Absolutamente. En notas que suenan agradables Teniendo la base del acorde Por ejemplo, ¿y si quisiésemos que suene Como un poco flamenco en la? ¿Qué habría que hacer? Pues Puedes decir, vale, ah, ese es el modo Tal, pero dices, no, mejor todavía No pensar en modos, modo frígido y tal Es la segunda Eso es, la segunda menor Si tú tocas un la y tocas la segunda menor Olé Perfectísimo ¿Qué escala es esta? Tendrías que complicarte la vida si quisieses decir Pues no sé, puede haber aquí Escala sí o no, bueno, pues pensémoslo así La cosa es que esto sirve en cualquier lado Porque, por ejemplo, podemos Tocar un si menor Pensando en exactamente lo mismo Tres, y El arpegio Otra vez El arpegio y con segunda El arpegio y con séptima Y para qué sirve esto también Porque muchas veces Hay progresiones que no encajan En una En una escala Que tienen acordes que de repente Se salen, se van a otro sitio Entonces muchas veces perdemos tiempo diciendo ¿Qué escala me entra aquí? Esta, si esta no está, tiene esa nota Esta tal Con lo cual, mejor ven en el papel ¿Qué acordes son? Y ponerte A funcionar Sobre ellos Eso es Ya, ya Y además Se puede tocar igualmente rápido De lento Que lo que sea Porque al final Tú te puedes buscar tus digitaciones Y saber lo que Lo que puedes hacer Lo que está seguro Es que siempre va a estar controlado No como con otros A veces Patrones de escala Que tocas un patrón Porque sabes que este dibujo es bueno Pero dices ¿En qué acorde está él? ¿En qué nota estoy yo? No lo sé Estoy tocando un patrón A veces acierto A veces aterrizo de pie A veces aterrizo mal Pero me muevo medio tono Porque a ver si la nota de al lado es buena Tal Aquí está claro Las notas buenas Y eso no quiere decir Que haya que tocar siempre Sobre las notas del acorde Que sería un poco aburrido Se pueden dar otros colores Puede uno recaer en una nota Que no sea del acorde Pues intercalar algún trocito de escala Puedes meter cromatismos Entre una nota y otra Quedaros con la copla De que lo mejor de todo Es que no hay Ni que pensar en modos Ni que pensar en escalas Simplemente los acordes Que tienes ahí delante Ya está Y sobre todo Sobre todo Que lo podéis transportar A cualquier acorde Hemos visto Solo dos acordes En mi y en la Pero vale cualquiera Además yo creo que es un enfoque Mucho más musical En el que trabajamos El oído Y la elección musical De las notas Y si ahora queréis saber Un poco más de teoría Que os puede ayudar Para este tipo de conceptos Os recomendamos Que vayáis a nuestra web Donde tenemos un curso Que se llama Teoría para guitarristas principiantes Que os puede venir muy bien Nos vemos señores Chao